Ya sabemos que, en teoría, de esas inspecciones depende que se ponga en marcha toda la maquinaria bélica que lleva semanas preparándose. Nosotros, de momento, seguimos en Irak. A estas alturas casi todos sabemos más o menos qué pasa en Bagdad, pero probablemente lo desconozcamos todo, casi todo, del Kurdistán iraquí. Esa parte de Irak gobernada por los propios kurdos desde 1992. Resulta difícil reconocer en estas imágenes lo que tradicionalmente ha sido el granero de Oriente Medio, y las tierras abandonadas a la fuerza y deforestadas que llevan una década intentando desminar. Las estadísticas dicen que en el Kurdistán iraquí, 6 de cada 10 kurdos no tienen un empleo formal. Pero de un tiempo a esta parte, lo que más preocupa en esta tierra aislada del mundo tiene mucho que ver con algo que nos suena de Afganistán. Desde hace año y medio, los soldados de la UPK, uno de los dos partidos que gobiernan el Kurdistán, se las tiene que ver con los extremistas islámicos, relacionados con los talibanes, que han declarado la yihad, la guerra santa, contra los partidos kurdos. Los extremistas de Ansar al-Islam mataron a decenas de soldados después de que se rindieran, y les acusan también de atacar tiendas de bebidas alcohólicas, salones de belleza o santuarios del Islam moderado. En las cárceles kurdas, los presos comunes comparten espacio con los de Ansar al-Islam, como Didar, y no tranquiliza mucho saber que lo han detenido cuando pretendía llevarse por delante el cuartel general de la UPK, volando él también. Además de los radicales kurdos, en Ansar al-Islam hay yemeníes, iraníes y, sobre todo, antiguos talibanes de Afganistán. Y ya han empezado a imponer predicciones que nunca habían conocido en el Kurdistán iraquí, una zona del norte de Irak que hace una década empezó a ensayar su propia democracia, dentro de un país gobernado por el mismo partido, embesadán Hussein, durante los últimos 25 años.